Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuano y aquí os traigo el séptimo episodio de Horizon Zero Dawn para Playstation 4. Continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio, en esta ocasión en el punto exacto de la historia pero en un lugar distinto del mapa. Os voy a mostrar donde lo dejamos en el capítulo anterior, de hecho lo tengo marcado aquí para no confundirme, lo dejamos justo aquí, ¿vale? Y la misión siguiente nos trae hasta el siguiente sitio, como es una zona ya conocida por la que hemos pasado ya varias veces, lo que he hecho para dar unos minutos de vídeo ha sido dirigirme directamente hasta allí para comenzar a grabar el vídeo desde aquí. Me ha llevado el trayecto unos 6 minutos así que miradlo por el lado bueno, ganamos 6 minutos de vídeo. Y también he adquirido una nueva habilidad que ha sido básicamente esta que veis aquí que nos permite saltar desde el cielo. Y ahora, una vez explicado todo como es debido, vamos a ver qué encontramos por aquí. De hecho estoy viendo que todo esto que nos marcan por aquí creo que son misiones secundarias o algo. ¿Cuánto trabajo? Parece casi que sona. ¿Estás reforzando Corona de Madre? Si los Nora debemos soportar otro embate del Diablo Metálico, apuntaremos las defensas. Aún así, no es de tu incumbencia, no puedo darte órdenes. Pero sí puedes pedírmelo. Muy bien, reunamos cuernilanzas. Su agua refrigerante y sus lentes sirven para muchas cosas. Tengo agua refrigerante. Bien, hielo y fuego contendrán a las máquinas. Ya solo nos falta una lente de cuernilanza. Puedes cazarlos al oeste de aquí. Quiero flechas señalizadoras en las torres de vigilancia. Llévalas a la torre de Orn, al sur. Si quieres. Bueno, pues esto es como... una tarea secundaria, según tengo entendido, ¿no? La haremos cuando queramos, básicamente. Vamos a continuar con el objetivo principal, pero antes vamos a... Ah, eres tú. La paria convertida en buscadora. Eres buena con el arco y la lanza. Incluso para algunos eres la mejor. Creo haber notado un deje desafiante. Pero no me interesa. Tengo asuntos más importantes. Oh, ya veo. La buscadora no tiene tiempo para los Nora inferiores. Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores. Bueno, no es que me haya enfrentado a corrompidos o bailado con demonios. Sí gané unos soles en los terrenos de caza de Valle Encuentro. ¿Y tú? Oh, tu búsqueda no te ha llevado tan lejos. ¿Fuiste a los terrenos de caza de Valle Encuentro? ¿Eso está en las tierras sagradas? Según a quien preguntes. Antes era nuestro, pero desde los asaltos rojos la frontera está algo... agitada. Muchos Nora no se acercan, pero las matriarcas no expulsarán a nadie por ir allí. Por los terrenos de caza, el guardián es un cardia. No puede negar las pruebas, pero no seas muy ruda. Los Nora le dan tanto miedo que se sobresalta al verlos. ¿Cómo ganaste los soles? Cazando máquinas con tres tipos distintos de flechas. Igneas, eléctricas y congelantes. Si realizas una prueba, has de ir preparada. Aunque los buscadores siempre lo estáis, ¿no? Por supuesto. ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo a las buscadoras pelirrojas y afamadas. ¿Y caza cuánto pasa aún así? Eres la primera que he visto hoy. Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza, a ver si logras ganar un sol abrasador. Si lo logras, me habrás derrotado. Cuenta con ello. Muy bien, chicos. Otra más. Ya tenemos por aquí acumulada. Las vamos a ir todas guardando. De esta forma, cuando queramos hacer misiones secundarias, pues vamos a tener un buen puñado. A Corona de Madre le vendría bien tu arco. ¿Yo? Eres una valiente, ¿no? Necesitamos piel de jabalí. El fabricador repara capas y armaduras con sus manos desnudas. Hay un buen coto de caza de jabalíes al este pasando la cascada. Pero allí hay una máquina suelta. Cuando la vi, dejé de cazar y me escondí. Saqué una flecha, pero... No te avergüences por vivir un día más. No, es que... Mi anillo se me cayó. Me daba suerte ahí fuera. Era de mi abuela. Tuvieron que sacarlo de la mandíbula de una máquina. ¿Confías tanto en un anillo? Con todo lo que ha pasado. Necesito suerte como mi tribu esas pieles. Veré qué puedo hacer. Si nos ayudas, te doy las gracias. Estaré en el campamento cuando vuelvas. Pues vale, chicos. Otra misión más para la colección. Y hay más por ahí todavía. ¿Qué tal si echamos un vistacillo antes de dirigirnos hacia el punto... En el que tenemos que continuar la misión principal? Ella misma. Mi partida de caza... Mi grupo, a... Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba. Salvaste muchas vidas. Ojalá hubiera salvado a todos. Fuiste... Fuiste... ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte. ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo... No soy como tú. No puedo vivir como un paria. Temo que... Mis amigos se adentraron en las ruinas. No puedo ir allí. Me expulsarían. Pero tampoco puedo abandonarlos. ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba estábamos tan furiosos. Queríamos devolver el golpe. Y las máquinas corrompidas dejaron huellas que podíamos seguir. Los alcanzamos al anochecer. Y luchamos con nuestro ardiente odio. En la oscuridad y el caos... No podía verlo todo. Salieron en desbandada y yo me quedé solo. Volví corriendo, pero mi grupo se había... ¿Se había qué? Ido. Dime qué quieres, sin rodeos. Encuentra a mis amigos. Nuestras ansias por luchar contra las máquinas nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca. Eres una buscadora. Puedes entrar en sed del diablo libremente. Por favor, apiádate de nosotros. No le digas a nadie que fuimos allí. Por eso no tienes nada de qué preocuparte, créeme. Veré qué puedo hacer con tus amigos. Perfecto, chicos. Esto me gusta, eh. Se ve que en las ciudades, como ya os comenté, es donde más misiones vamos a encontrar. Y las vamos a dejar aquí para cuando queramos hacerlas. A ver, esta última. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Estás bien? Oh, agradezco esta herida. Es una lección que no olvidaré. También deberías aprenderla. ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope. Tan concentrada en mi presa que no miré a dónde iba. Directa al umbral de un caldero. ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Eres del abrazo, así que nunca has visto uno. Un caldero es una especie de puerta, supongo. Nadie sabe qué hay detrás. Dicen que dentro hacen máquinas. Y que son cubiles del mal donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos. Supongo que da igual. Sean lo que sean. Están prohibidos. Interesante, chicos. Muy interesante. Acionaste una lección. ¿Qué aprendes de esa herida? Al plantarme delante del caldero, mi presa salió disparada y me quedé mirando asombrada. Por un momento, volví a ser una niña. Cautivada por las historias de cazadores ante el fuego. Sentí un fuerte deseo de ver lo que había dentro. Entonces el vigía me atacó. Los calderos están protegidos. Me defendí a duras penas y gané este rascuño de recuerdo. Si las matriarcas prohíben esos lugares es por algo. Y no es solo que sean peligrosos. No debemos ver lo que hay dentro. No volveré a flaquear. Esta cicatriz me ayudará. Por un momento sentiste algo, como un descubrimiento. ¿Seguro que eso es tan malo? Tiene que serlo, ¿no? O no habría sido castigada. ¿Dónde encuentro ese caldero? Lo que digo es que no debes. Pues describe el lugar a evitar. Eres lista. Pero no tanto como para escuchar mi consejo por lo visto. Vale. Eres adulta. No puedo pararte. Está al norte de aquí, tras los riscos rojos, en la ladera de una montaña. Pero recuerda. Te dije que te alejaras. Tomo nota. Bueno, chicos. Ahora sí que sí creo que vamos a poder ya, de una vez, dirigirnos, por fin, a la misión... Dicen que luchó como un diente. Principal. Siempre hay algo que aprender. Es esta, ¿no? Se supone. La nieve ha hecho mella aquí. Un segundo, chicos. Porque es que al tener aquí el marcador... Estoy volviendo un poco loco. Vale, venga. Así que... Eres Aloy. La partida de guerra me habló de la heroína de pesar del diablo. Una de ellas, tal vez. No luché sola. ¿Eres marea? Barrel dijo que sabes llegar a Meridian. ¿La capital, Karja? Está hacia el oeste. Pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues. Que lo intenten. Lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el este y el oeste. Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. ¿Entonces si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo. Pero no hay valientes para ayudarte. No los necesito. ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo. ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien. Pues claro que sí. ¿Con quién te clas que estás hablando? ¿Entonces el fuerte Karja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Los Karja lo llaman Torre del Día. Está cerca de la aldea abandonada. ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre, ya no importa. Nací allí. ¿Qué le ocurrió? La guerra. Los Karja la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía unos 15 años y escapé. Otros no pudieron. Los Nora nos retiramos a este sitio, Corona Madre. Renunciamos a nuestro derecho al valle. Aún ahora que la guerra quedó atrás, dejamos el valle como una barrera entre el solminio y la tierra sagrada. ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle. Y también hemos habido de máquinas corrompidas al sur. Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas. Quema la carne y enferma a los heridos. ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales. Un pequeño consuelo. Solo la diosa puede acabar con esta maldición. A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos. Las matriarcas han hablado. Solo podemos pelear y rezar a la diosa. Corona de Madre protege los límites de la tierra sagrada. ¿Ves a muchos extranjeros? Sí, no en la propia aldea, claro, pero sí allá en el valle. Después de la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y comerciar con los Nora. Si quieren. Es una especie de tierra de nadie, ni extranjera ni sagrada. ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores. Son un montón de tiendas y refugios derruidos. Los extranjeros lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian. Sí, la verdad que sí. ¿Estás al mando de las defensas aquí? Sona me aconseja. Aunque debería descansar. Suerte si quieres convencerla. Corona de Madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló tres invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. Tú no lo sabes, pero gané la prueba el año que competí. Como tú, empecé con desventaja y busqué un atajo. Apenas lo logré. Llegué al final con un tobillo roto. Esto no es la prueba, Marea. Esto es real. No lo entiendes. ¿Mi puesto en Corona de Madre? Justo eso fue lo que pedí. Mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado. Pero si así debe ser, aquí estoy. Bueno, pues deberíamos irnos, sí. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. Pues a ver, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Algo más por aquí. Algo más interesante. Creo que no. Bueno, vamos a activar la hoguera. Ya que estamos y vamos a guardar. Darme un instante. Que me centro. Perfecto, chicos. Bueno, pues ya tenemos según parece lo del viaje rápido. Al parecer, directamente, si viajamos a los asentamientos, no hará falta que hagamos nada especial. Pero, si queremos viajar a hogueras particulares, tendremos que... Ya veréis, vamos a abrirlo un momentito. Claro, pero lo que yo digo es que... A ver. Por ejemplo, si quisiéramos viajar a esta hoguera, veis, la opción de viaje no está disponible. Pero claro, si es un asentamiento, en este caso, como en el que nos encontramos, donde hay una ciudad, pues supuestamente sí que podremos viajar. Ahora, esto creo que es lo de... No estoy seguro. Son las misiones secundarias estas que hemos desbloqueado, si no me equivoco. Pero bueno, estaba buscando yo otra zona de asentamiento. Por ejemplo, aquí hay una, ¿no? Pero tampoco me dejan viajar. Así que bueno, ya lo estudiaremos esto más detenidamente después, ¿vale? Lo que yo quiero hacer ahora es ir a la misión, en este caso principal, esta. Que está justo aquí. Pero obviamente, no voy a poder viajar. Por lo tanto, o sea, viajar rápidamente, ¿no? Claro, lo que os he dicho antes, necesitamos una mochila de viaje. Pero bueno, da igual. Directamente. Otra hoguera más por aquí. Estarían las hogueras, macho. A ver, el problema está en que me salen aquí 20.000 cosas. Y bueno, tampoco son 20.000, es una forma de hablar. Ya me entendéis, pero... A ver, abramos el mapa. Sí, 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 es lo que tengo enfrente. Se supone que es aquello que hay allí. Madre mía, hemos llegado en un momento. Pensaba que estaba mucho, mucho, mucho más lejos. De hecho, lo que no entiendo es por qué. Vale. A ver, un segundo. Vale, es esa, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver, un momentito. Cuidado con la corrupción, que hace un daño. Uf, de qué me ha ido, chaval. A ver si puedo engancharle. Lo puedo. A ver si puedo darle en los depósitos. Me está defendiendo, ¿eh? Uf, chavalote. Perfecto, chicos, perfecto. Fácil y simple, oye. No puedo... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Oye, ¿dónde está mi...? No me digan que me lo han fastidiado otra vez. ¿Es este? Mi querido... Garapador. Pobrecito. Bueno, entonces, ¿qué? Tengo que seguir limpiando. Ah, creo que ahora lo entiendo. Claro, hombre, es que hay más de una zona. Vale, chicos, hay más de una zona. Pues sí, mi nuevo... Mi garapador ha vuelto a... Ahí sea un mundo mejor. ¿Qué vamos a hacer? Este sí que me dejan... Que me dejan rastrearlo. Eso un poco, ¿qué será? Madre mía. El quinto pino y medio, ¿eh? Tendré que hacerme con otro garapador ya mismo, en cuanto pueda. Estos no serán, ¿no? No. Está más lejos. Vamos a intentar pasar un poco desapercibidos. Estoy pensando. Voy a intentar pillar un... Jabalí. Pues el tema de la piel, básicamente, ¿sabes? Porque creo que podremos mejorar después el equipamiento. A ver si puedo agenciarme uno nuevo, chicos. ¡Sí! Gracias. Así vamos mucho más rápido. Venga, vámonos. Madre mía. Esta zona, chaval, está pero petadísima, 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 ¿eh? ¡Vamos! Atención, chicos, que pensaba que yo había pillado un garapador, pero no es un garapador. ¡Qué grande! Bueno, quizás es algún tipo distinto de garapador, ¿no? Tenemos que mirar ahí en los... No, todavía no estoy en la zona, chicos. Todavía no estoy en la zona. Muchísimas creativas de noche. Parece que de noche hay muchas más. A ver un momento, porque me estoy volviendo un poco loco, ¿vale? Despejar las zonas corrompidas. Se supone que solo hay dos, pero yo tengo mis... Tengo mis dudas. Supongo que tiene que ser esa de ahí, ¿verdad? Zona corrompida... Y zona corrompida. Hay más, supongo que... Bueno, son dos de todas las que hay. A ver si llegamos de una vez. Vale, creo que es esta zona de aquí, chicos. Correcto. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Sí, chicos, es aquí. Y es aquí, pero vamos, clarísimamente. Quiero echar un vistacito. Antes de hacer nada. ¡Buah, hay muchísimos, eh! Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Como tengo que ocuparme de todos... A lo mejor está todo un ratito. Bueno, tampoco hay tantos, ¿eh? Tampoco hay tantos, chicos. Tampoco hay tantos, tampoco hay tantos. Parecía que había más porque la corrupción se cae en el suelo. A veces te hace pensar que son... Criaturas también, ¿no? Pero... A ver... Estamos bien... Vale, yo creo que sí. Yo creo que vamos bien. De hecho, estoy pensando algo, chicos. Estoy pensando algo. ¿Qué estoy pensando? Que también me los puedo cargar en sigilo. Sin que me vean. ¿Por la parte de atrás? ¿Aquí vienen? Vale, ahí vienen, creo. Vamos a calmarnos. Corrompidos, ¿eh? Estaría guay. Tienes seguro que hay alguna habilidad que me permite si hay dos cerca ejecutarlos a los dos, ¿sabéis? Madre mía, vienen muchos, ¿eh? Me pillo. Madre mía, te dejan tan aturdido esto que flipas en colores, ¿eh? Madre mía. ¡Ya! Uy, se están las últimas ya, ¿eh? No doy una, ¿eh, tío? Mira, mira, mira cómo arde, tío. Mira el efecto de las chifras. Ya está, ya está, ya está, ya está, chicos. Vamos a curarnos, por cierto. Llevamos un poquito de maderita. Quedan todavía algunos más, ¿eh? No penséis que esto se acabó, que todavía no se acabó. Vamos a saquear un poquito. En este juego es fundamental el tema del saqueo. ¡Oba! Ahí estamos. Somos los amos, tío. En un momentito, ¿eh? Lo que hemos hecho aquí. Sí. Eh, por cierto, ¿eh? ¿Veis? Este no es un galapador normal. Yo diría... Ya veréis, vamos a... Es un pastador, ¿vale? Es un pastador. Tiene gracia el nombre de pastador porque es el nombre de aquí. Había antes donde yo vivo, había pastelerías que se llaman así. Pastador, ¿no? Pues es un pastador, pastador, pastador. Ya veréis, un segundo, chicos. Permitidme un instante. Ahí estamos, vale. Es una pequeña nota personal que me apunto aquí siempre. Para luego saber cómo se llaman y no confundirme. Bueno, lo de pastador es fácil de recordar, sinceramente. Por lo que os he comentado, por esa referencia que os he dicho. Tenemos que ir aquí, ¿no? Ahora. Pues venga. Raulos y veloces con nuestro pastador. Esperemos que puedan volver a habitar este pueblo. La corrupción ha sido bastante fácil de limpiar, en este caso. No me digas que están ahí en lo alto de la montaña. Tendría lógica. Vale, es que hay un camino. Yo estoy aquí mareándome, ¿eh? Volperdiv, como siempre. Hay un campamento bandido. Claro, claro, claro. Son ellos. Son ellos, son ellos. Tranquilos, que ya iremos a limpiar algún campamento bandido. Que yo creo que esto nos puede dar un buen montón de experiencia, seguro, ¿eh? Cómo mola, tío. Aquí el efecto del polvillo así, del frío, de la... Tocará... Obviamente. Limpiar. Limpiar. Madre mía. El que me preocupa es el escorpión ese. Uy, ¿se ha cargado la piedra? No, no. Ha sido una imaginación mía o qué. Sin munición. No pasa nada. En la cola le he dado. Es que... Uy, cuidado, cuidado. A ver, tengo que estudiar el granduyen este. Buah, buah, buah. Cuídate, cuídate, cuídate. Que me ha rolado. Vamos, 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 vamos. Vamos a movernos un poquito. No me digas, me lo dices o me lo cuentas. ¿A quién crees que están atacando? Buah, 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 me la he comido. Y le estoy comiendo todo el fuego encima. Es que me quiero quedar cerca de esto, por si viene. Mira que me cuesta esquivar, eh, tío, la vida. Me cuesta la vida esquivar los ataques de este. Quiero ocuparme primero de los pequeñitos, porque sé que de esta forma va a ser más fácil. Vamos, 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 vamos. Rueda, 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 rueda. No sé dónde lo tengo. ¿Veis cómo se carga las piedras? Claro que se carga las piedras. No han sido imaginaciones mías de antes. A ver si consigo que se quede atascado. No, 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 no. Al mío no, al mío no. Dios, Dios, Dios. Estaba disparando a mi querido pastador. Madre mía, es que no puedo, tío. Es que no puedo, no puedo. Es muy chungo. Debilidad contra el fuego, claro. Pero claro, es que hay que darle en el punto idóneo. Y no es fácil. Claro, y encima, no le estoy disparando fuego. Pues muy bien, Tony. Madre mía, chaval, aquí me ha ido, ¿eh? Madre mía, chaval. Ha costado, ¿eh? Un poquito. Ahí, ahí casi, casi no lo cuento. Sí, sí, ahora voy. Estaría guay poder volver a pillar las trampas estas eléctricas. ¿Por qué? Porque cuesta, cuesta hacerlas, ¿eh? Que no son gratis. Chica, ven aquí. Chica, ven aquí. ¿Podéis abrirme ya las puertas? ¡Ah, ja, ja! ¡Ya habéis oído! ¡Abrid las puertas! ¡Y avisad al Capitán Balán! ¿Hacia dónde vas, Chica? ¡Al oeste! ¡A Meridian! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! La senda de las piedras rotas es dura incluso en el mejor momento. Deberías hablar con el Capitán Balán. Llegó de Meridian no hace mucho. Lo encontrarás en el fuerte en un balcón a la izquierda mirando al valle. Vale, gracias. ¿Siempre está ahí así o qué? Nosotros quienes deberíamos darte las gracias por acabar con esas máquinas. Camina bajo la luz, Nora. Nora, ¿le he dicho mi nombre o qué? ¿Ha dicho Nora? No, soy Aloy, tío. ¿Pero por qué me ha llamado Nora? Yo creo que a veces el doblaje tiene pequeños errores, ¿no? Ya me ha parecido notarlo antes en un comentario concreto cuando hablábamos con aquella chica en el campamento. No sé, le ha dicho una cosa rara. No he prestado atención, pero bueno. ¿Guardemos la partida un momento? Menos mal. Pensaba que se había queba pillado esto. Dame un instante, chicos, que apunto el tiempo. Perfecto. Básicamente, pues si tengo algún problemilla, como siempre, esto va de fábula, ¿sabéis? Te lleva a apuntar el tiempo que llevas grabando, pues te evita muchos disgustos. A ver, se supone que el tío está... A ver, un momentito. Pero, 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 pero... ¿Qué me estás contando? ¿Tengo que ir hasta allí? ¿No se supone que tengo que hablar con el tío este que está en el balcón mirando al quinto pino? Vale, este es, se supone, ¿no? Vamos a hablar con él primero. Parece un samurái casi, ¿eh? Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor tras lo que acabas de hacer. Pero, puedo ofrecerte respuestas a cambio, si quieres saber algo sobre el sol niño. ¿Qué necesitas? Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas, envié patrullas al este. Todas confirmaron mi temor y sellé las puertas. Pero parece que abandonamos hombres cuando las cerramos. Walid, cuéntale qué pasó. Las máquinas nos atacaron cerca de una aldea Nora abandonada. La Kir hizo que retrocediéramos. Luego dejé de ver a los demás. ¿Es la primera vez que ves a una Nora? Un poco de respeto, infórmale a ella, no a mí. La Kir insistía siempre en que informáramos, así que eso hice. Me siento fatal por haberlos abandonado. Con las puertas abiertas de nuevo, puedo hacer que los busquen. ¿No puedes enviar a más soldados a buscarlos? ¿Qué hay de Walid? Muchos Nora no reaccionan bien al ver una armadura, Karja. Es un riesgo enviar patrullas cerca de vuestra tierra sagrada. Preferiría no volver a hacerlo. Pero ir allí no será un problema para ti. Di que sí. ¿A qué viene eso? Nada, señor. ¿Hay algo más que puedas decirme sobre el camino a Meridian? El rey Sol Abad ha dedicado muchos recursos para que fuera seguro. Pero el Sol es testigo. Ha sido más duro protegerlo en tiempos de paz que durante la guerra. Las máquinas son cada vez más peligrosas. Y añádele los bandidos y los informes sobre la corrupción. Nos esforzamos para proteger puestos como este. En cuanto a lo demás, bueno, viaja por tu cuenta y riesgo. Pues ahí nos veremos todos, ¿no? Al final. ¿Qué puedes decirme de este lugar? Torre del Día marca el borde oriental de tierras, Karja. Es una estación comercial y de paso, tiene muy mala reputación entre tu gente. Durante el reinado del último rey Sol, muchos Nora fueron capturados. Y traídos aquí para llevarlos a Meridian. Y sacrificarlos. Pero el Sol se percató. El rey Yabad me destinó aquí para asegurarse de que los Karja de este puesto respeten a los Nora. Pues... Te ayudaré con los desaparecidos. Te estaría agradecido. Pero no tanto como Walid. ¿Lo oyes, Tarugo? Saldrías del atolladero. Bueno, chicos, vamos a proseguir con nuestro camino. Estaba echando un vistazo por aquí, por esta ciudad. Tiene gracia, ¿no? Es muy distinta a lo que solemos ver habitualmente. Pues bueno, a ver, ¿cómo continúo yo con mi camino? Vale, yo creo que tengo que salir de la ciudad. Y entonces podré, obviamente, por la zona de abajo, seguir avanzando. Vale, pues bueno, vamos a llamar a nuestro querido pastador. El mundo más allá de la Tierra Sagrada. Tengo que encontrar a Olin y averiguar lo que sabe. ¿Quiénes eran los asesinos? ¿Cómo me vieron a través de su foco? ¿Quién es esa mujer? ¿A qué se parece a mí? ¿Por qué me quieren muerta? El rastro de Olin conduce a Meridian. Cuando lo atrape, hablará. Y pagará por todas las vidas que ha destruido. No puede llegar hasta aquí. Yo creo que es porque estoy en un... Espérate, espérate, espérate. ¿Estoy yendo hacia atrás como siempre o qué está pasando? Es que me dicen que vaya por aquí realmente. Claro, tengo que dar la vuelta. Imagino que tendré que bajar. ¿Me la juego? Menos mal. A ver si desde aquí sí que me dejan llamarlo. Amigo mío, desde aquí sí. ¡Oh, qué rápido eres, amigo mío! Estaba un poco preocupado ya, ¿eh? ¿Cómo estás, guapo? Me gusta mucho más este pastador... Esta bestia, el pastador este, que el otro. Que el galapador normal. Incluso creo que es un poquito más fuerte. Lo he dicho. ¡Fua! Está en el quinto pino. Como es una zona nueva... Como es una zona nueva, vamos a ir... Vamos a ir a... Vamos a hacer el viaje correcto, ¿vale? Bien para ver estas nuevas zonas que... Se abren ante nosotros. Parece un poco como el gran cañón del Colorado, ¿no? ¿Os parece? ¡Qué guapo, tío! A ver, un momentito... No, tengo que seguir recto, ¿vale? Atención ahí abajo. Cuidadito con esto, ¿eh? Mucho cuidadito. ¡Quieto, parado! Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, partida guardada. La pregunta es... ¿Me van a hacer bajar por la tirolina ahora? Cosa que no me gusta a mí demasiado. Por cierto, ¿tengo alguna cosa que pueda vender al comerciante? Ya que estamos. Hombre, obviamente... Obviamente, cosas tengo para vender, ¿vale? Tengo muchas. Pero realmente yo no sé lo que me va a ser de utilidad y lo que no. Tendré que estudiar esto un poquito más detalladamente después, ¿vale? En mi tiempo libre. Para tampoco perder aquí mucho tiempo. Y entonces ya os explicaré cómo... Cómo lo he hecho. ¡Vamos allá! El desierto, tío. Es que es el colorado, macho. Es una pasada, ¿eh? Y todavía tiene que acabar de amanecer. Por cierto... Vale. Supongo que... Vale. No quería hacer esto, pero... Vale, vamos, 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 vamos. Se puede montar de dos formas, ¿vale? Las bestias estas... Normalmente te pone que pulses el triángulo. Pero yo lo que hago muchas veces es... ¡Wala, wala, wala, wala! ¿Está haciendo eso? Qué fuerte me parece. Vamos a darnos el piro. Vamos a darnos el piro. Un momento, chicos, porque... Vale, voy en la dirección correcta. Ahora sí, ¿no? ¡Madre mía! No sabía que había bestias voladoras. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. En serio. Y ahora sí que está... Ahora sí que está bonito esto, ¿eh? Con la iluminación esta del amanecer. Increíble, chicos. Qué pasada. ¡Oh! Lo siento. Vamos a seguir. Vamos bien. Vamos bastante rápido, ¿no? Yo creo que esta criatura es mucho más... Sabía que podía disparar. Lo he dicho. Esta criatura... El pastador es mucho más rápido que el otro. Bueno, a ver, tampoco mucho. Pero bastante más rápido, ¿no? Un poquito más ágil. Lo que me gusta es que está todo bastante bien marcadito. ¿Veis que tenemos ahí nuestro propio...? Hay caminos y, de hecho, claro, de esta forma puedes llegar más rápido a los sitios y no te pierdes viendo campo a través. Es como me pasaba a mí en los primeros compases de la aventura. A ver, vamos a abrir el mapa un instante. Aquí hay una misión, nueva misión. Estamos lejillos todavía, ¿eh? Como tenemos bastantes misiones disponibles secundarias de momento, vamos a seguir avanzando. Y ya tendremos tiempo, como os he dicho, sobre todo si veo interés por vuestra parte en que la saga ya tendremos... Madre mía, chaval. Dios mío, es como un tiranusaurus. Yo creo que esas bestias es un poco suicidio ir a por ellas ahora, ¿vale? Tenemos nivel... ¿Qué nivel tenemos, por cierto? Nivel 12, ¿vale? Y, por cierto, nuevo punto de habilidad. Yo quiero pillar esta. Si me dejan, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que me pueden venir muy bien estas a la hora de infiltrarme en fortalezas y tal, ¿vale? Esa rama de poder asesinar a los enemigos sin que se den cuenta. Y luego la siguiente... De hecho, perdonadme que no os la he enseñado. La siguiente... Ataque al líder. Creo que esto es fundamental. La siguiente que vamos a pillar, si me dejan, es esta. Y luego ya iremos desbloqueándolas de forma normal, ¿vale? A ver... Esto parece un poco arquitectura como asiática, ¿no? Me pongo nervioso porque estoy escuchando cosas raras. Cuidado. Creo que hay que seguir por aquí. Dejen paso, por favor. No quiero hacerle daño. Hay una buena caída desde aquí. Como te tengo un empujoncito, amigo mío. ¿Voy a poder pasar o no? Sí. Bastante justito, ¿eh? Parece que haya sido diseñado justo para que pase por aquí. ¿Y eso que hay ahí, qué es? Hay un edificio. No sé qué es eso. Un edificio, una torre... Madre mía. A ver, eso me pasa por... Por no mirar hacia delante. Dejen paso. Antes de entrar hay que dejar salir, ¿eh? Un poquito más, venga. Ya estamos, chicos. Estás en territorio civilizado. Y yo soy una paria, ¿no? Así que... No se fían de mí mucho. Hemos llegado ya, ¿no, macho? No llegamos nunca, ¿eh? Es que este juego... El mapa es grande. Vale, ya está. Vale, vale. No pasa nada. Lo dejamos aquí. Bien aparcadito. Qué bonito es todo, como siempre os digo. Y, por cierto, estaba yo pensando... Que hay una hoguera por aquí... Que vamos a encender. Y vamos a guardar, básicamente. Sobreinscribimos. Perfecto. Y, bueno, chicos. Yo creo que este es un momento inmejorable para ir dejando por aquí este séptimo episodio. Ha habido mucho diálogo, lo sé. Pero mirad del lado bueno. Hemos llegado a una nueva zona. Y yo creo que realmente, a partir de aquí, las cosas pueden ponerse bastante... Bastante interesantes. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo dejando vuestro me gusta y compartiéndolo en redes sociales, si lo deseáis. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, como siempre, que no os dé vergüenza, no me canso de deciroslo. Dejad vuestro comentario, que siempre es un placer responderos en el caso de que me hagáis una pregunta interesante a la cual no haya respondido ya 100 millones de veces, como suele pasar prácticamente todos los días. Poco más. Gracias, como siempre, por aguantarme. Un saludito y nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. Adiós. ¡Gracias!